Y esta sección de este fabuloso programa se llama Radar y la lleva Carlos Martínez, especialista en terror, miedo, acupuntura y manicure. Carlos, ¿cómo estás? Y la acupuntura sí da miedo, pero bueno. La verdad sí, ¿qué tal que te meten una aguja malta y te dejan ahí como... En el ojo, ¿no? Sí, ahí todo chueco. Por favor, cuéntanos, hoy vamos a hablar de fantasmas de famosos. De famosos, no fantasmas famosos, fantasmas de famosos. Claro, claro. Está muy bueno. Vamos a empezar con el primero, que es de Marilyn Monroe. Ay, ¿dónde se aparece? Yo voy. Ah, para que vayas. Ella, dicen que antes de ser tan famosa, se acababa de divorciar, ya era modelo, pero no era tan famosa. Sí. Sospedó algunos meses en el Hotel Roosevelt. Ok. Ahí vivió un tiempo. Y, de hecho, la habitación donde ella se hospedaba, pues se hizo famosa porque era la de Marilyn Monroe. Entonces, ahorita puedes pedir la suite Monroe, pero no se aparece ahí. Ah. Sino que el espejo que estaba en la suite donde ella vivió, lo llevaron al mezanín. Y los trabajadores de ahí y gente que se han hospedado, dicen que ven el reflejo de Marilyn Monroe en el mezanín. En ese espejo. No manches, voy a ir. No, yo desde que, creo que mi primer palabra fue te amo Marilyn Monroe. Entonces, si quieren ir. Hay que ir. Si se quieren hospedar, es la habitación número 246 del Hollywood Roosevelt Hotel. Ok, va, va, va. Apúntenlo para que nos vayamos todos en grupo. Vamos a hacer un tour, fíjate. Bueno, estamos organizando el tour A-Track para que veamos a los fantasmas. A California, sí, sí. El segundo, Orson Welles, este gran, pues hizo de todo, ¿no? Actor, director, escritor, todo, todo. Es un genio ese que era, perdón, un genio tipo. Él está muy curioso. Él tenía una panadería o pastelería favorita. Y, pues, ahí va. Esta se llama la Sweet Lady Jane Bakery. Está en Melrose Avenue. Y está muy curiosa la historia porque estaba en un lugar, la tiraron, la abrieron en otro lugar, volvieron a comprar el terreno y regresaron. Es un relajo. Bueno, la gente que trabaja en esta panadería dice que él se sentaba hasta el fondo para que no lo vieran. Entonces, dicen que se ve la sombra de alguien que se siente en esa mesa cuando están cerrando. Y que incluso cuando ya no hay nadie, huele al cigarro que él fumaba. ¡Oh, qué padre! Ese también hay que ir. Sí. Orson Welles es un dios. Si son fans de Orson Welles, aquí en la Ciudad de México hay un lugar, el Hotel Imperial Sobre Reforma, un hotel muy pequeñito. Sí. Ahí se hospedó. Y es famoso el hotel porque ahí se hospedó Orson Welles. Sí, te voy a buscar. Entonces, vayas a tomar la foto ahí afuera. Por cierto, hay un restaurante de comida española muy rico en ese hotel. Hay que ir. Sí, sí, sí. Bueno, ahora que haya dinero, pero hay que ir. La siguiente. Esta yo creo que sí la recuerdas. Anna Nicole Smith. Claro. Era modelo. Sí. Y, bueno, salió en una de las mejores películas de la historia que es. ¿Y dónde está el Policía 3? Sí, sí. La verdad es la peor de las tres, pero buena película. Aguanta, aguanta. Bueno, ella murió de una sobredosis en el Hard Rock Hotel y Casino. En el Semino Hard Rock Hotel en Casino. Sí. Y, curiosamente, aquí está muy raro porque ella muere. Uh-huh. Y la gente empieza a pedir quedarse en su habitación. Pero había tantas solicitudes y que la familia dijo, no, tienen que hacer algo. Entonces, remodelan la habitación y le cambian el número para que, según la gente, no la encuentre. Pues resulta que la gente, entonces, pedió hospedarse en ese piso. Y dicen que por las noches la ven caminar por los pasillos del hotel. Órale. Ahora, yo me puse a investigar. Ella murió en la habitación número 607, pero ya no existe. Es la que. Si ustedes quieren ir a su habitación, aunque ya está remodelada, pidan la habitación 609. Ese es el número que la switcharon. Ajá. Pero entonces, el 607 ya no existe. Parece que ya no existe. O sea, 600, o sea, sería 606, 608, 609. Ay, perros. Entonces, pidan la 609 y ahí fue donde murió Anna Nicole Smith. Y a lo mejor se la encuentran en los pasillos. Si usted es una agencia de viajes y quiere hacer el Tour A-Track de los Fantasmas, por favor, comuníquese a la producción. Gustavo le va a contestar que tiene una voz fabulosa. Por favor, Carlitos. Seguimos con uno de mis ídolos. La verdad, tristemente, murió muy joven. John Belushi. Ah, ese era un dios también. Gran comediante y actor. Claro. Lo recuerdan sobre todo por Saturday Night Live y por los Blues Brothers. Sí. Pero su personaje del ninja, por favor, busquen en YouTube los videos del ninja. Es lo mejor en Saturday Night Live ese. Bueno, él estaba de fiesta con Robert De Niro y con Robin Williams. Sí. Y pues la verdad, los tres eran muy adictillos, más Robin Williams. Y lo llevó por el mal camino, por eso me cae gordo Robin Williams. Ya luego platicaré de él. Entonces están en Los Ángeles y muere de una sobredosis por un speedball, que es la combinación de cocaína y heroína. Amiguitos, no lo hagan en casa, por favor. No, no, no. Él muere en el bungalow número 3 del Chateau Marmont en Sunset Boulevard. Esta habitación es carísima. Se dice que ahí se aparece el fantasma, sobre todo se le aparece a niños. La leyenda dice que si se hospeda a un niño ahí, al día siguiente se despierta y les platica a los papás de un señor muy chistoso que lo hizo reír toda la noche. Ok. Entonces dicen que los niños lo ven en esta habitación. E incluso Anthony Burden en su programa, cuando va a Los Ángeles, se hospeda ahí y él mismo comenta que quiere cocinar en la habitación para ver si se encuentra John Belushi, porque le han dicho que mucha gente lo ve. Ajá, ajá. Entonces él también se hospedó ahí para verlo. Una noche en el bungalow número 3 te cuesta, dependiendo la temporada, entre 2 mil y 3 mil dólares. No, bueno, bueno, pero mi Anthony Burden sí se daba la vida de Dios. Ah, sí. Te extrañamos, Anthony. Es igual, si hacemos el tour lo vemos por fuera, no sé qué podemos hospedar. Pero, por favor, llamen. Ajá. Y vamos con el último, que este está muy bueno, porque hay hasta evidencias, hay video, hay de todo. Ok. River Phoenix. Gran actor River Phoenix. Gran actor, hermano de Joaquin Phoenix, que ahora está de supermoda. Él muere en el Viper Room. Fíjense que él aparte era músico, era amigo de Flea, de los Red Hot Chili Peppers. Esa noche que fue el Halloween de 1993, él iba a tocar con él en el escenario. Ok. Pero Johnny Depp, que era el dueño del antrillo este, se subió a tocar y no le dio chance a River Phoenix. Entonces dicen que se deprimió y le dijo, Flea, otro día tocamos, se va al baño y igual creo que fue un speedball. Sí. Y sobredosis, lo sacan a la calle y ahí es donde muere. De hecho, creo que muere en las manos de Christine Applegate. Estaban todos, hasta Keanu Reeves. Decían que, de hecho, hay un mito. ¿Por qué no te haces uno de River Phoenix? Sí, ahí voy. ¿Por qué no te haces uno de River Phoenix? Porque hay una mitología detrás de la muerte y del Viper Room muy grande. Más bien del Viper Room, yo creo que podemos hacer un especial. De hecho, ahí muere y se dice que desapareció el fantasma. Algo muy curioso, un programa de televisión precisamente de Estados Unidos que se llama Ghost Adventures. Va al Viper Room y hacen la investigación porque hay otro fantasma. Se dice que Anthony Fox, que era ahora sí que el socio de Johnny Depp, desaparece. Y la leyenda dice que está enterrado en el Viper Room porque lo asesinaron. No se sabe si sea cierto. Hay muchas leyendas. Ah, es chernos ese. ¿La semana que entra te late? Va. Ahora, perdón, te interrumpí. Entonces, en el programa se alcanza a ver algo y a escuchar una voz. Y la voz dice, me siento perdido. Y la señora que está con ellos, ella conocía a River Phoenix y dice que es la voz de River Phoenix. Y mucha gente dice que lo ha escuchado en el Viper Room. Así que si lo quieren ver, el Viper Room, no sé si todavía exista porque lo iban a tirar. Creo que todavía está, pero ya no funciona. Así que vayan antes de que lo tiren. Está en Sunset Boulevard. Y hay muchas historias del Viper Room. Un día les hacemos un especial.